¿Qué es el programa de la Ciudad del Plata? ¿Qué es el programa de la Ciudad del Plata? El programa de la Ciudad del Plata es un programa que busca mejorar las oportunidades de inserción social, especialmente educativas y laborales, así que para nosotros de un valor tremendo. ¿Eso es como una garantía, como tú decías, el hecho de que haya una ley que crea este programa cada año? Es una garantía, es un marco legal que lo respalda y es un programa que se gestiona con organizaciones sociales, que también ahí hay una pata importante en lo que es el monitoreo de la política pública en cuanto a también el trabajo que desde la sociedad civil organizada se realiza. Así que bueno, pensamos que también ahí hay una incidencia muy importante. En el departamento de San José, ¿ya ha habido transición o se está esperando? ¿Cómo se viene trabajando? En el departamento de San José tuvimos el primer encuentro con Casteldebat, que es el subsecretario del ministro entrante, en diciembre. San José fue el primer departamento que tuvo ese encuentro en la oficina de San José. En el departamento de San José, todavía muy incipiente porque no tenían todavía mucho conocimiento de las generalidades del ministerio, entonces costó un poco dimensionar el trabajo departamental. Hay tiempos para todo a veces también para poder entender alguna, la dimensión del ministerio, la cantidad de programas en ejecución, las organizaciones con las que se convenia, en fin, hay una cantidad de cosas que creo que van a llevar un tiempo para dimensionarse y valorarse también en su justa medida. Gracias.